El jamón, tal y como lo conocemos, nació por la necesidad que surgió de conservar los alimentos. Egipcios y romanos fueron de los primeros en degustar esta parte del cerdo. Ni se podían imaginar que acabaría convirtiéndose en el rey de las tapas y que su sabor no conocería fronteras. Por eso, uno de cada cinco jamones que elaboramos en España lo exportamos para compartir con todo el mundo su excelente sabor. Es tan preciado que se han llegado a pagar 4.000 euros por un jamón. Nos lo cuenta Sam. En esta sala se están recreando ahora mismo las condiciones climáticas del otoño. Aquí cientos de jamones están reposando sus jugosas carnes. Lo que no saben la mayoría de ellos es que van a acabar convertidos en perfectas lonchas. Y lo que deberían saber ustedes es lo que han tenido que pasar estos jamones para convertirse en el plato estrella de nuestra gastronomía, en un producto 100% made in Spain. La vida de un jamón empieza aquí, en una dehesa. Mírenlos, así han pasado sus dos primeros años de vida, pero como dice el refrán, a todo cerdo le llega Susan Martín. Cualquier les diría lo que les espera, ¿no? Bueno, pero como dice el refrán castellano, que le quiten lo bailado, ¿no? Falta poco, pero ¿quién fue el cerdo alguna vez en la vida, no? Que le tienen aquí año y medio, dos años, en la dehesa, en su hábitat natural, comiendo bellotas. Pero esta buena vida que tienen, ¿esto influye luego en la calidad del jamón? Hombre, claro, fundamental. La calidad del producto de bellota es buena porque los cerdos han estado aquí viviendo durante 18 meses en la dehesa, comiendo bellota. Es el fruto que más le gusta al cerdo ibérico. Tú le puedes echar cereales, le puedes echar pipa, le puedes echar cualquier cosa. Si tienen bellota, lo primero que cogen es lo que más le gusta. Esto está muy, muy hermoso. ¿Qué puede pesar un cerdo de estos? Están en torno a 160 kilos. Y ya lo siguiente, ¿qué es lo que toca? Bueno, una vez que toca ya el sacrificio y luego ya una vez que tenemos las partes nobles, el jamón, la paleta, el lomo y los magros, la elaboración de los productos de charcutería. O sea, que ahora me tengo que ir al secadero para ver el siguiente paso del proceso, ¿no? Exactamente. Carlos. Hola. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Me ha hecho que pregunte por ti, que tú controlas de jamones. Bueno, un poquito. Bienvenido a esta maravillosa tierra de Extremadura. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en jamones, Carlos? Pues aproximadamente unos 20 años. ¿Tú sigues comiendo jamón? Hombre, esto aquí no vale el refrán de En Casa de Herrero. El jamón sigo comiendo y cada vez más, porque cada vez me gusta. ¿Al día cuántos jamones pueden entrar por esta cinta? Entre 10 y 12 mil jamones diarios. Esto no para. Aquí trabajamos en tres turnos y lógicamente hace falta muchas horas y mucho trabajo. Álvaro, vaya recibimiento que harás los jamones, ¿no? Sí, la verdad. ¿Esto es para qué? Pues primero cogemos la temperatura para ver si está dentro de los rangos que nos tiene que decir el ibérico, que tiene que estar entre 0 y 7 grados, como máximo. O sea, no tiene fiebre este, ¿no? No, este está bien. Oye, ¿qué más te fijas en los jamones? Hacemos un muestreo, pues vamos viendo los tipos de defectos que tiene. Y cuando un jamón no cumple las condiciones necesarias, ¿qué pasa? ¿Lo devolvéis a hacer? Sí, se retiran y se devuelven al proveedor. En este caso, este jamón también tendría un poquito de depilado, estaría mal depilado. ¿Depilados? Si, Sam, has oído bien, los jamones tienen que estar bien depilados. ¿O cuándo has comido tú un jamón que tuviese pelo? Bueno, esta máquina que ves aquí nos ayuda un montón a la hora de clasificar los jamones. Es una báscula en continuo. Y cada uno de los jamones que ves por la cinta van a ir cayendo en los distintos compartimentos en función a su peso y grasa. Oye, ¿cuando más grande un jamón, mejor? No tiene por qué. Lo importante en el mundo del ibérico es la genética y la alimentación. Salimos por un momento de la fábrica de jamones para colocar dos platos de este irresistible manjar en mitad de la plaza del pueblo. ¿Aguantarán los vecinos hasta el final del programa sin catar el jamón? En esta sala simplemente lo que buscamos es la homogeneidad de temperatura. Es decir, que todos los jamones tengan la misma temperatura interna. Para la hora de aplicar la sal, que a todos les entre la misma cantidad de sal, cosa que es muy importante. Están procediendo a salar los jamones. El único ingrediente aditivo que tienen los jamones es la sal. ¿Con sal marina? Sí, sí, con sal marina. Ya te digo, el conservante que se usa de toda la vida. Por eso este producto es tan tradicional como siempre. Lo hacemos exactamente igual que se hacía hace 2.000 años. Hay que cubrir bien los jamones, Manolo. Sí, si no se cubren bien se pueden estropear. ¿Y cuántos días tiene que estar en el saladero? Depende del peso que tenga cada jamón. O sea, que un jamón de 8 kilos tendría que estar 8 días en el saladero. Dependiendo de lo que pese, eso es el tiempo que está en el saladero. ¿Tú entras a cocinar, Manolo? Sí, a veces va bien poco. ¿Y cómo llevas los de cálculo a la sal en la comida? Nah, pues probando la comida. Una vez los jamones han cumplido su tiempo en sal, lo que hacemos es primero un cepillado mediante esta máquina, luego hacemos un soplado y un lavado, simplemente con agua corriente, a presión. ¿Para qué? Lo que hacemos es quitarle los restos de sal que se quedan en superficie del jamón. ¿Y esta sal sobrante o dónde va luego? ¿Para otros jamones? Esta sal sobrante normalmente se lava y se mezcla con sal nueva, para volver a utilizarla. Vamos a pasar a ver la fase de curación. Entonces, lo que hacemos en la fase de curación es simular las cuatro estaciones del año. Aquí está mucho frío, ¿no? Lógicamente, es el pasillo de invierno. Ah, cada pasillo es una estación del año. Cada pasillo es una estación del año. Ah, qué frío hasta aquí, ¿no? Pues sí, aquí estamos entre 1 y 3 grados, la humedad es muy alta, el jamón ya ha tomado la sal, pero todavía no ha llegado al centro del jamón. Entonces, intentamos que esa sal penetre hasta el hueso, de manera que el jamón se cure con todas las garantías higiénico-sanitarias posibles. ¿Aquí cuándo tiempo está metido el jamón? Pues ¿cuándo dura el invierno? Más o menos, cuatro o cinco meses. Pues eso es lo que dura aquí. Según el año, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, aquí está aproximadamente cuatro meses. Pero, ¿qué le haces al jamón, pobre? ¿Esto para qué es? Pues esto es para que la grasa vuelva a su sitio después del aplastamiento que han sufrido los tinillos y por estética también. Los tinillos son esos grandes cajones de metal donde se colocan los jamones y se les cubre de sal. Como hemos visto, en estos enormes recipientes se les deja varios días. Exactamente un día por cada kilo de peso. Y al poner uno encima de otro, se aplastan y pierden su forma. ¿Y esto uno a uno? Sí, uno a uno. Sí, sí. Pues te quedas a gusto de sábado, ¿no? Por lo menos. El estrés fuera. Tú estrés no tienes nada. Dale ahí. Vamos a ver si te parece la fase de primavera. ¿Cuánto jamón puede haber aquí metido? Pues aquí tenemos aproximadamente en este secadero unos 8.000 jamones ibéricos. Como verás, la diferencia es muy notable con la fase de invierno. Oye, los pies se me pegan muchísimo. Sí, sí, lógicamente. La grasa ya se está enranciando. Entonces, el jamón, si te fijas, es esa gotita. Automáticamente, eso es la grasa del jamón propiamente dicha, que está sudando del jamón y está cayendo al suelo. Si suelta grasa también para dar la peso, me imagino. Lógicamente. Un jamón a lo largo de su curación, aproximadamente un 33-35%, lo que nosotros llamamos merma. Me has dicho que en la primavera ahora mismo hay como 8.000 jamones. Sí. Y al año en España, ¿cuánto se produce de jamones? Pues mira, en España se hacen aproximadamente 47 millones de jamones al año. Eso sale a uno por español, un jamón por español. Sí, aproximadamente. Lo que pasa es que hay algunos que comen dos y tres y otros un promedio. Otros que ni los huelen, ¿no? Pero, hombre de Dios. ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿A ver yo con el jamón que me falta ahí? Yo lo he visto ahí y yo qué sé. Ah, y ahí el jamón es de todo el mundo, ¿no? Yo lo he visto ahí y me lo he comido. ¿Pero quién ha dado permiso? Pues yo lo he visto ahí y con lo mismo lo dan en la plaza. Esta es la última fase de curación del jamón, en la fase de bodega. Estos jamones tienen ya tres años y medio y la fase de bodega, pues en torno a dos años. Una vez el jamón ya se ha cumplido su proceso de curación, viene Justi, que es nuestro maestro calador. El maestro calador comprueba la calidad de los jamones. Con unas funciones estratégicas y su olfato experto determina qué jamones están listos para ser consumidos y cuáles deben seguir curándose. El jamón tiene tres puntos críticos donde puede tener olores anómalos. Uno es el codillo, otro la pena femoral y el hueso de la cadera. La cala la efectuamos con un hueso de la caña de la vaca y pinchamos en el codillo, olemos y buscamos, en este caso, un olor maravilloso, un olor a jamón, a bodega, perfecto. Tú tendrás muchos amigos, ¿no, Justi? Que cuando ha comprado jamón te dirán, vente conmigo para elegirlo. Me lo dicen todos. Bueno, Justi, pues ya te llamaré para, ya sabes tú qué. Muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Juan, ¿qué vas a hacer ahora? Estamos descozando el jamón para el loncheo, para sacar la tuita entera. Este es donde más sufre quizás la muñeca, que es donde más hay que apretar aquí, para que ir dando la vuelta al codillo. Eso lleva a ser aquí un protector, ¿no? Sí, pues se te escurre el cuchillo o algo para que no haya problemas. A ver marcado, sacamos el cuchillo, apretamos aquí con el dedo y bueno, aquí sacamos el fémur. Y ya tenemos el jamón deshuesado totalmente. Ahora tenemos que pasarle el cuchillo neumático y pelarle para quitarle toda la grasa de fuera. Y bueno, ya le tenemos pelado. Oye, Juan, ¿y todo esto que sobra, el codillo, el cuchillo, la grasa, todo eso, se tira? Sí, bueno, se tira, pero se aprovecha esto para cosmética. ¿Para cosmética? Para cosmética, para las mujeres, las cremas de las mujeres. Bueno, Juan, ya es la hora, ya toca descansar un poquito, ¿no? Sí, sí, toca el rato de estiramiento. A estirarse. A estirar y descansar un rato. Venga, hasta luego. A estirar y descansar un rato de estiramiento. Hasta luego. Hasta luego. Alberto, como esto, ya el corazón del jamón deshuesado, llega a casa perfectamente loncheado. El truco es coger este jamón, lo introducimos en una prensa, o sea, va a apretar el jamón, digamos. Efectivamente, lo va a moldear. O sea, un cubo perfecto ha quedado el jamón, ¿no, Amos? Perfecto, una barra perfecta. Ahora se puede cortar luego bien loncheadito y tener todas las lonches iguales, ¿no? Con el máximo rendimiento. Sí. Disculpa. ¿Quién me puede explicar loncheado el jamón? Ah, pues yo mismo. Vamos para adentro. Sale el jamón por aquí y pasa a lo que es la loncheadora en sí. La lonchadora es una lonchadora de alta capacidad, puede dar aproximadamente 1.200 cortes por minuto. O sea, imagínate a la velocidad que corta, ¿no? Y además lo que hace es, coloca entre loncha y loncha un papelito para que la separabilidad de la loncha sea más... Ah, ese es el famoso plastiquito que va entre loncha y loncha del jamón. Correcto, correcto. Que cuesta muchas veces quitarlo porque se pega... Bueno, la idea es que precisamente facilite la separabilidad de las lonchas. Hay veces que efectivamente se adhiera un poquito y cuesta más, ¿no? Y esta es la cuchilla, mira, ¿ves? Madre mía, vaya ritmo que lleva. Sí. Ahí es donde se produce el corte. Una vez que el jamón está dentro del sobre y el sobre ha quedado perfectamente sellado, lo que se hace es una extracción del oxígeno para meter dentro de la barqueta un gas inerte, de tal manera que eso conserva y alarga la durabilidad del producto. Un gas inerte es un gas no reactivo. Para que lo entendamos, este gas permite que el jamón no se estropee con los cambios de temperatura que va a sufrir el paquete hasta que llega al consumidor. Oye, Juan José, ¿tú qué recomiendas? ¿Quién te gusta más? ¿El corte a cuchillo o el corte con cuchilla? El corte a cuchillo está muy bien, pero ¿qué ocurre? Que, como te he dicho antes, si queremos cortar a cuchillo las tiendas que componen un paquete, pues evidentemente tenemos un fenómeno o va a ser imposible cortar a cuchillo. Más rápido y también para los vagos como yo de cortar jamón y que no sabemos, es más fácil. No se imaginaban los cerdos que su buena vida en la dehesa tenía fecha de caducidad. Y es que todos los cuidados y mimos que recibieron era por interés de nuestro paladar. Una vez que sus patas traseras llegan al secadero, empezará un sencillo proceso para ser coronados como los reyes de nuestra gastronomía. Hay que pasarles por la báscula para que tomen la sal justa en su particular dieta de curación. Tantos kilos pesan, tantos días pasarán en el proceso de salazón. Quitada la sal sobrante entrarán en las cámaras del tiempo. Y no es que se vayan al futuro, no. Al contrario, comenzarán una paciente estancia por las diferentes estaciones del año que les convertirán en todo un señor jamón. Antes de salir a nuestro encuentro, el maestro calador tendrá que comprobar que son dignos de nuestro deseo. Adecuadamente loncheados, podremos disfrutar donde queramos de la compañía de nuestro amado jamón ibérico.